Es que me dejan muchas tareas. Live on Facebook. A ver, ¿dónde está? Elige dónde quieres. En un grupo. Ciencia, palomilla. A ver. Doña Leo, ¿usted qué es la experta? Ups. Me vas diciendo. A ver, si diga, ¿qué pasó? ¿Sí me escuchan? Sí, todos se escuchan. Perfecto. Gracias. Nada más voy a checar que aquí ya está en el Facebook. Y arrancamos. Unidad PSP. Ok. Espero que ya se esté transmitiendo. Espérame, porque aquí está entrando gente. Voy. Muy bien. Gracias, gracias, gracias. Bienvenidos. Todos, pues, vamos a empezar. A grabar. Y a mostrar. Ok. Ahí estoy. Ya. ¿Sí? ¿Se ve? Bueno, pues, bienvenidos todos. Gracias por unirse. Por acompañarme en esta experiencia nueva para mí. Y, bueno, esta tarde, pues, yo les quiero compartir, les vamos a compartir la oportunidad de Oriflame. Y, bueno, pues, para los que no me conozcan, mi nombre es Dunahí Sabusedo y llevo, voy a cumplir ya 10 años en Oriflame, en julio, me parece. Entonces, pues, muy contenta, muy contenta. La verdad, hoy te explicaré por qué yo acepté unirme a Oriflame y por qué después de 10 años todavía sigo aquí. Y, pues, vamos a empezar. Y, bueno, pues, Oriflame, voy a disminuir esta parte porque, sí, el chat no lo voy a poder ver. Pero, bueno, espero que esto esté funcionando, que se esté transmitiendo, al menos si se está grabando. Les doy la más cordial bienvenida de nuevo a todas y, pues, vamos a empezar a Oriflame. Para mí ha sido un proyecto totalmente de vida. Fue nuevo. Yo la primera vez que escuché o supe de Oriflame, fue en el 2010. Yo estaba viviendo en Ciudad Juárez y por una amiga muy querida mía, que es Elsa Valdés, me presentó telefónicamente, me habló de la manera más simple, me dijo, es que estoy usando un rimel bien padre, es europeo, me lo vendió a mí con cuña y, pues, creo que a eso se dedica. Me dice, renunció a su trabajo, gerencial, global y no sé qué, y ahora hace reuniones de señoras, ¿no? Y yo, ¿cómo? O sea, ¿cómo? A ver, me interesa esa parte. ¿Cómo que renunció a su trabajo? Y ahora se dedica a esto, ¿no? Entonces, por invitación de Esther Pulgarín, asistí a una reunión como esta, pero, pues, en ese entonces era presencial. Ahorita estamos haciendo todo de manera virtual. Y, pues, llegué a ese lugar y había toda esta información, mucha gente súper agradable y te puedo decir que no solamente encontré un modo, un medio para yo tener ingresos desde casa, sino que, pues, mi familia creció, ¿no? Oriflame se convirtió en esa comunidad para mí. Muchas, muchas de ellas, pues, a través de todos estos años todavía ya son amigas, son casi hermanas. Entonces, pues, se puede pasar a ti también, ¿no? Y, bueno, Oriflame es una empresa de social selling y esto significa que es un negocio de emprendimiento basado en relaciones sociales. Y, pues, eso es algo que ya hacemos, ¿no? O sea, las relaciones sociales es algo que hacemos todos los días. Todos los días estamos conviviendo. Más ahora que nunca estamos más en contacto, conectados con nuestra familia, con nuestros amigos, a través de las redes sociales, ¿no? Incluso, pues, Facebook es la mayor comunidad que existe en línea. Y esto es algo que nosotros ya hacemos regularmente y eso es lo que hace tan maravilloso este tipo de negocios, ¿no? Que ya lo que hacemos diariamente es compartir. No sé si a ti te ha pasado, pero cuando buscas, por ejemplo, no sé, ir a cenar a algún restaurante o incluso dónde cortarte el cabello. Bueno, yo ahora que estoy acá en Tijuana, pues, incluso hasta plantas he comprado a través de la recomendación de alguien más. Entonces, esa es la maravilla de este negocio y es algo que tú puedes hacer tanto presencial cuando volvamos a tener esa gran oportunidad de reunirnos. Y, bueno, ahorita, pues, lo podemos explotar de manera en línea, ¿no? Y, pues, Oriflame es una empresa que pertenece a la industria de la venta directa y surgió hace muchos años, hace más de 50, ahorita te voy a platicar de Oriflame y sus datos, pero, pues, este era el antiguo modelo de ventas que se utilizaba, ¿no? Y no te espantes que no te estamos invitando a la venta, ¿no? Sino quiero explicarte por qué ahora nos estamos enfocando a este social selling y por qué creemos que es un método que tú como nosotros puedes realizar también. Es, la venta directa, pues, es una industria millonaria. Se basa en desplazar producto, pero anteriormente era de puerta en puerta, repartiendo folletos. Bueno, a mí sí me tocó hacer eso hace más de 10 años, hace casi 10 años, pero ahora estamos en esta nueva forma, en este nuevo modelo que todo se hace a través de las redes sociales maravillosas y encontramos esta encuesta que muestra cómo muchas personas, más del 50% de las personas entrevistadas, compran a través de una página de Facebook, ¿no? Entonces, son ahora estos modelos los nuevos. Personas que no tengas un negocio en Facebook hacen cuenta que no existen en Internet, como decía Bill Gates, ¿no? Quien no tenga su negocio en Internet no tiene un negocio, no existe. Y esta es una de las invitaciones que ahora te estamos haciendo porque estamos convencidos que ahora más que nunca, pues el social selling es lo de hoy, es algo que estás haciendo ya y que no sabías y pues qué mejor que te empiece a generar ingresos. Te estamos invitando a que seas dueño de tu negocio. Yo sé que probablemente pues tengas un empleo tradicional, estés empleado con alguna empresa y eso está súper bien, felicidad, no lo pierdas, consérvalo, porque eso es otra cosa que no tienes que dejar tu empleo, no tienes que dejar tus actividades que estás haciendo ahorita para empezar con Oriflame, ¿no? Ya verás que esto es algo que tú puedes acomodar en tu horario, en tu agenda semanal, poquito a poquito o mucho a muchito, como tú decidas. En ese entonces, cuando yo ingresé a Oriflame, pues estaba con la oportunidad de ir conociendo, tenía mi aguinaldo, tenía mi sueldo, pero pues no era como muy feliz, ¿no? Entonces me di esa oportunidad y vea ahora, pues ya, este es mi negocio, ¿no? Yo soy dueña de mi negocio. Y la otra cosa pues es que sin riesgo de inversión, eso a mí me encantó. Y pues ahí tenemos un puesto que se llama Director Oriflame, pero lo padre es que no nada más es uno, sino son miles, podemos estar miles, alcanzar esto, y la promesa es que puedes tener ingresos de 10 mil pesos o más cada tres semanas, trabajando de dos a cuatro horas diarias. Tú decides el horario, eso está genial. Tú decides tus incrementos salariales. Obviamente va a ser conforme al esfuerzo, conforme a tus resultados o a la prisa que tú tengas. Y esto es un negocio heredable. Si eso es algo que tú has estado pensando, oye, bueno, ¿qué le voy a dejar a mis hijos? O ¿cómo le puedo hacer con mi mamá? O mi sobrina favorita. Este es un negocio que tú puedes empezar a construir ahora y puedes heredarlo. Y la buena noticia es que no te tienes que morir, lo puedes heredar en vida, ¿no? Y aquí eres tu propio jefe. Yo creo que esa sería a lo mejor, el mayor reto que tú puedas enfrentar, porque a final de cuentas, pues vas a ir aprendiendo todo lo que se tiene que hacer. Y tú decides cuándo tomar tus vacaciones. Así que tú puedes ver esa historia de éxito digital que sigue en el mundo Oriflame, ¿no? ¿Y qué es lo que nos distingue? ¿Qué es lo que nos distingue como empresa, no? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que las demás no? Bueno, pues esta es nuestra historia. Nosotros en Oriflame, pues tenemos más de 50 años de experiencia. Y digo nosotros porque traigo la camiseta bien puesta, yo creo, ya formo parte de esta comunidad, por supuesto. Que somos más de 3 millones. Somos más de 3 millones de socios en el mundo, en más de 60 países. Y pues aquí nos quedamos, ¿no? Muchos encontramos aquí una posibilidad de integrarnos a un proyecto, de hacer algo diferente en nuestra vida, de generar ingresos, de cumplir sueños. Entonces, pues eso es a lo que te estamos invitando, ¿no? Que te unas. Y otra cosa que me encanta es que Oriflame tiene sus propios laboratorios y vas a tener a tu disposición lo que yo llamo maestros internacionales porque son buenísimos para explicarnos los beneficios de los productos. Estos más de 100 científicos que están a disposición y que están siempre creando y trabajando y desarrollando e innovando productos y tecnología, ¿no? Y yo no sé si tú sabías, pero Suecia es la cuna del emprendimiento. Y aquí te pongo algunos ejemplos. Está la tienda H&M, que es de ropa. Está Skype, que pues era como muy común, mucho más famoso en aquellos tiempos que Zoom. Y Spotify, que no te tengo que explicar qué es. Seguramente ya lo usas, lo conoces. Y, pues, Oriflame, ¿no? Entonces, pues, definitivamente siempre están en la punta. Es uno de los países más innovadores del mundo según encuestas internacionales. Y, híjole, estos cuatro puntos que a mí me encantan. No sé ni por cuál empezar porque realmente una de las cosas que a mí me enamoró fue sus ingredientes naturales. Ahorita vamos a ver qué tan especiales son en Europa. Pero los ingredientes naturales, incluso tenemos líneas orgánicas. La empresa es alguien que se ocupa y se preocupa mucho por ser sustentable. Estamos en el camino a ser una empresa 100% sustentable. Y, pues, te digo, tenemos productos y desarrollos científicos de primera mano. O sea, la tecnología que aquí se utiliza es completamente... No la vas a ir a ningún lado. Y algo que a mí me súper encantó es que no es probado en animales. Así que, pues, son pruebas, sí, en humanos sanos, pero además supervisados, ¿no? Entonces, tú bien tranquila porque así es como Oriflame ha desarrollado toda su carrera. Y esta es la parte que te digo yo de la calidad de los productos. Es superior a lo que te puedas encontrar en las tiendas a las que estábamos o estamos acostumbrados, ¿no? A las farmacias, a los supers allá afuera. En la Unión Europea tienen prohibido utilizar más de 1,300 ingredientes que puedan resultar tóxicos para tu piel, para tu cuerpo, ¿sí? Con el paso de los años, no inmediato, pero sí con la acumulación del uso de esos productos. Y Oriflame, además, yo leí, descubrí que Oriflame, además, agrega 60 ingredientes más, ¿sí? Entonces, así a ese nivel es su cuidado y de que no sean productos que puedan dañar a ti o a tu familia, ¿no? Y nosotros regularmente aquí en Latinoamérica, pues nos guiamos mucho por lo que opina o autoriza o aprueba Estados Unidos. Y déjame decirte, pues, que en Estados Unidos nada más son 13 ingredientes. Y en México me parece que son como cuatro los que están así súper prohibidos para utilizarse en productos cosméticos, ¿no? Entonces, esto es, pues, ya te habla de una calidad muy superior a la que tú te puedas encontrar normalmente por allá. Y esta, pues, es la, una oportunidad en la que tú vas a poder verte y sentirte bien, vas a poder ganar dinero y la vas a poder pasar bien. Así que, bienvenido, me encanta. No sé si en el chat ahí me pongas o si está esto en Facebook, pues ahí me pongas cuál de las tres te gusta más. Las puedes mezclar, no pasa nada. Yo empecé por pasarla bien, la verdad. Te contaba que tenía mi empleo y tenía económicamente mi seguridad. Entonces, como que dije, ay, pues, vamos a conocer gente, pasarla bien. Y después surgió que necesitaba, necesitaba ganar dinero. Tenía una meta por ahí que ahorita te platicaré. Y, pues, el ver si sentirse bien es algo que vas a empezar a experimentar o que te va a pasar. O sea, eso es inevitable usando los productos. Entonces, ¿cómo ganas dinero en Oriflame? Tenemos tres formas de ganar dinero. Te voy a explicar las tres y nos vamos a ir a la parte específica en la que tú te puedas compartir en Director Oriflame. Y entonces aquí puedes empezar a construir tu retiro. La primera forma que tienes de ahorrar dinero es, de ganar dinero, es ahorrando en tus consumos personales. Entonces, una de las cosas maravillosas que a mí me encantó de Oriflame cuando me explicaron fue, aquí no hay mínimos de compra obligatorios. Y yo dije, perfecto, libertad. Porque no quiero que me estén hablando cada mes a decirme que tengo que comprar y que tengo que comprar y que mi pedido y que nada. No, no, no. Aquí eres completamente libre si tú decides ser un consumidor inteligente, hacer tus pedidos en línea, recibir en tu casa y, pues, desde un producto ya tienes el descuento del 30%, ¿no? Y, pues, como ves aquí, pues, los productos que tenemos a tu disposición son higiene personal, higiene básica, desde los bebitos hasta los abuelitos. Tenemos maquillaje, ¿sí? Que le llamamos cosméticos. Todo lo que es color, la línea de color. Y nuestra maravillosa línea de nutrientes, vitaminas, antioxidantes, que es nuestra línea Wellness. Entonces, tú puedes elegir de todo eso. Yo te invito a que hagas un listado de los productos que hoy día utilizas adentro de la regadera y vas a encontrarte muchos en Orifling. Así que, pues, esta es una de las primeras formas en las que tú puedes ganar dinero. La segunda es compartir el catálogo con otros, ¿sí? Aquí tú tienes ganancia directa del 30%. Hay paquetes o promociones como nuestros sistemas de belleza Novage en donde ganas el 40%, ¿ok? Entonces, bueno, por darte un ejemplo, si un producto cuesta 100 pesos, pues tú nada más vas a pagar 70, ¿no? Entonces, mi sugerencia si es que tengas, si te vas a enfocar en esta parte, pues distribuye tus catálogos, pues de al menos unos 5 o 10 catálogos para que te salgan unos 20 clientes y entonces ya tengas una ganancia, pues más jugosilla, ¿no? Y lo padre es que lo puedes compartir en redes sociales. Yo ya lo hago tanto para venta como para invitar a otras personas. Que esta es la tercera parte de la que tú puedes ganar dinero. Formar tu equipo. Invita a más personas a que tengan esta experiencia igual al mismo tiempo que tú. No te tienes que esperar. Desde que tú te inicies hoy como socio, ya puedes empezar a invitar. Y ellos pueden también disfrutar de los ahorros y de las ganancias y de las promociones que Oriflame tiene para todos, ¿no? En esta parte de invitar a otros, tú podrás tener ganancias extras desde un 3% hasta un 21% según el consumo de todos, ¿no? Del equipo. Y esa es la parte que te voy a explicar ahorita. Oriflame maneja una tabla de incentivos monetarios basado en los consumos que realizamos, ¿ok? Nuestros catálogos cambian cada tres semanas. Entonces, por lo tanto, cada 21 días empezamos de nuevo. Todos los productos tienen un valor en puntos. Vaya, cada producto tiene un valor en puntos. Y entonces, por ejemplo, si tú dices, yo voy a consumir y empiezas a hacer tu primer pedido y le empiezas a echar a tu carrito, tu champú, el talco, la crema de afeitar, no sé, todo ese tipo de cosas, al final Oriflame hace como una suma de todos esos productos y de los puntos y dice, bueno, hoy de una ahí compró 200 puntos. Ok, perfecto. Entonces, le voy a regresar en la tabla de incentivos monetarios el 3%. Y te quiero decir que eso es algo que sucede muy frecuentemente porque, por ejemplo, es real hoy en este catálogo que estamos, que está corriendo, yo solita hice 350 puntos, ¿no? Entonces, te sucede a ti, pero lo más padre es cuando invitas. Cuando invitas es el camino más sencillo para que tú escales en esta tabla de incentivos monetarios. Y te voy a explicar cómo funciona. Y aquí vamos a hacer un ejemplo y vamos a mostrar algo, una dinámica, pero lo que quiero que tengas en mente es el valor del punto. Cada punto tiene un valor de 13 pesos con 56. No es clase de matemáticas y no te preocupes por hacer las cuentas, aquí se hace solito y en el sistema lo hace por ti. Entonces, este eres tú que decidiste ya cambiar de marca, absolutamente todo en tu baño y en tu casa es Oriflame y haces tus 100 puntos. Pero, ya le contaste a alguien, ya invitaste a tu primer persona. Esa persona sigue tu ejemplo y tú le recomiendas tus favoritos hace sus 100 puntos. La magia aquí de este negocio que me fascina es que los 100 puntos de esa persona se suman a los tuyos. Entonces, Oriflame dice, ah, pues ella hizo 100 pero su invitado hizo 100. Entonces, queda en la tabla del 3%. ¿Sí? Ok. ¿Qué más pasa? Bueno, en esa parte tu bonificación del 3% en este caso es de 81 pesos con 36. Ok. Entonces, dices, bueno, no los tenías. De hecho, cuando me llegó a mi primer bono creo que fue como de 50 pesos yo no lo podía creer porque a la hora de que pagué mi factura pagué menos. Entonces, seguí invitando, seguí invitando, compartiendo. Me llegó gente que me decía ¿qué te estás haciendo? ¿Qué diferente se te ve la cara? mi rana que estaba en otra marca y así empecé a construir mi red y así te va a pasar igualito a ti. En este ejemplo, pues ya tienes 6 personas que se bañan con Oriflame que hacen sus compras y les enseñas lo mismo que hiciste tú. A cada una le enseñas aquí a una persona. Ok. Aquí ellos están alcanzando el 3%. ¿De acuerdo? Entonces, cada uno recibe su bonificación ¿de cuánto dijimos? de 81 pesos. ¿Sí? Caen en la tabla del 3% y cada uno tiene su bonificación. Perfecto. Queremos saber qué pasa contigo, ¿no? Aquí tú logras un total de 1,300 puntos. Ok. Te agrega todos los pedidos de todos tus socios y tú logras 1,300 puntos. ¿Dónde te pones esto en la tabla? En el 9%. Les preguntaría muchachos como en la escuela. A ver, díganme, escríbanme en el chat en qué en qué renglón de la tabla de incentivos monetarios te cae. Bueno, este es como el primer escalón. Yo este te lo propongo como fuera tu primer meta en este negocio. Si lo que quieres es construir un negocio, si lo que quieres es salir de deudas, si lo que quieres es como que remodelar tu casa, este es el camino, invita a personas a que inviten a uno. Aquí ya tus productos te salen gratis porque tienes una bonificación del 9% que traducido en dinero es como 1,586 pesos. Ahora, ojo, los que ya estamos en Oriflame, no sé si ya estás en el reto wellness, vamos a empezar uno, el reto wellness es la mejor forma que te reconcilies con la comida, te lo digo por experiencia, aprendemos muchas cosas con el extraordinario doctor Hugo Palafox y todo su equipo y entonces esta estrategia la puedes aplicar tú, apaláncate del reto wellness, invita a 6 personas, a 5, a las que tú quieras y que ellos también inviten a alguien. Estamos súper a tiempo, el reto me parece que inicia hasta el 13 de julio o algo así, entonces, tenemos tiempo para empezar a trabajar para que tus productos te salgan gratis y estará subiendo ya en la tabla de incentivos monetarios, por lo tanto, te acercas al camino de director Oriflame, ¿no? De esos 10 mil pesos que platicamos. Entonces, bueno, este es un ejemplo de lo que te puede pasar, esto realmente lo puedes lograr en tres semanas, en un catálogo, ¿sí? Y bueno, te voy a hacer ahora otro ejemplo. ¿Qué pasa cuando empiezas a invitar y invitar y invitar y bueno, pues a lo mejor no todos hacen sus 100 puntos, ¿no? Porque pues dijimos que aquí hay libertad y cada quien elige si quiere ser consumidor, quiere vender o quiere invitar. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de esta chica que nada más hizo sus 50 puntos y cae en la tabla de 0%. O sea, ella disfruta de su descuento nada más del 30% como consumidor. Pero el otro chico que tú invitaste, pues no sé, tu cuñado dijo, me encantan las ventas, ya lo hago, pues promovió su catálogo y cae en el rango porque logras más de 200 puntos, cae en el rango del 3%, ¿ok? Y la tercera persona, que en mi caso fue una vecina en Ciudad Juárez, ella empezó a invitar y a vender y a hacer y deshacer, yo nada más me quedaba con cara de what, mi amiga Mónica, y logró el 6%, ¿no? Porque alcanza más de 700 puntos en todos los invitados, ¿ok? Tu cuarto invitadito dijo, yo también voy por ese 9%, también voy por esos 1,500 pesos que tú te ganaste y repite lo que hiciste tú y tu último invitado, tu quinto invitado, también alcanza el incentivo monetario del 9%. ¿Eso qué sucede contigo? Pues que en tu red hay 3,870 puntos, lo cual te coloca en la tabla de ingresos del 15%. Hasta aquí estamos hablando de puntos, estamos hablando de que ya te estás acercando mucho más al tope de la tabla y eso son muy buenas noticias en cuanto a monetariamente que aquí lo vamos a ver el ejercicio. Entonces, en toda tu red, porque esto es algo fabuloso en Uniflim, a toda profundidad te cuentan los puntos, a toda profundidad. te lo digo. Entonces, no es como en otros lugares que hay un límite, aquí no. ¿Ok? Y en este ejemplo tú tienes 3,870 puntos. Bueno, vamos a ver. Algo que a mí me fascinó de Oriflame en este sistema de negocio, en este plan de negocio es que es muy justo en la repartición de las ganancias. Entonces, hay un método donde te paga por diferencial, es decir, cuánto alcanzaste tú y cuánto alcanzaron las personas que están en tu equipo. Y vas a ver algo maravilloso en este ejemplo. Entonces, Oriflame es simplemente una resta. Tú llegaste al 15, tu amiga llegó al 0, 15 menos 0, pues 15, ¿no? Entonces, te llevas el bono de 100 pesos, poquito más. Y luego, 15 menos 3, 12%, y tienes tu bono de más de 300 pesos. 15 menos 9, perdón, menos 6, 9, y tienes tu bonificación de 800 y algo, y luego 15 menos 9, el 6. Pero fíjate, él hizo más puntos, en teoría, pues dice 6%, pero tu bonificación es mayor. Así que entre mejor le vaya a tu equipo, mejor te va a ti. Por eso, esta es una relación ganar-ganar, y la persona que te invita a este tipo de reuniones, pues sabe que te puede ir muy bien, como igual está yendo a ella, ¿no? Y luego 15 menos 9, pues 6. También, si llevas tu bonificación. Al final de todo esto, Oriflame va a sumar cada una de las bonificaciones que recibes, te va a dar una totalidad. Además, Oriflame te paga el mismo porcentaje, es decir, el 15% de tus 100 puntos. O sea, que te está pagando de dos maneras, tu propio pedido y el de tu red, ¿ok? Entonces, todas estas cantidades que tú ves en azul, pues se van a sumar a tu bonificación, y entonces tenemos 3,795 pesos, ¿ok? Yo te quiero contar que esta estructura, sin saber, sin entenderlo al máximo, lo logré, yo empecé a trabajar Oriflame en serio, como negocio, a invitar personas cuando llegué a Matamoros en 2012, que empecé a medio ver para dónde era la derecha y la izquierda en Matamoros, pero lo que sí sabía era que no tenía trabajo y que tenía un compromiso con Infonavit y pagar la mensualidad de mi casa. Entonces, eso era lo que me movía, ese era mi motor, o sea, yo tenía que pagarle al Infonavit 3,700 y algo, por eso está, este ejemplo me llama mucho, y por, esa era mi velocidad, ¿no? Ese era mi motor. y bueno, esto se logró alrededor de los 3 meses porque en mayo ya me dieron mi reconocimiento de título de 15% o líder 15%, bueno, ahora le decimos managers, ahora ya son gerentes y la verdad estuvo fantástico, estuvo fantástico porque yo ya hice las pases con Infonavit, ya tenía dónde pagarle y ya Oriflame, mis productos me salían gratis y bueno, un montón de beneficios. Entonces, esta estructura tú la puedes alcanzar si quieres, tardado como yo, en 3 meses. Hay personas que lo han alcanzado casi en el mismo catálogo que inician. Y bueno, esta es la parte padrísima en donde cuando tú logras que las personas también se desarrollen a ese mismo nivel que tú empezaste al 9%, ¿te acuerdas de los 6 invitados que tenías? Bueno, aquí ellos ya alcanzaron su bonificación de 1,500 pesos, incluso hasta más. Entonces, tú llegas al título de director Oriflame que es el bendito título 21%, en donde tu bonificación pues ya son más de 10,000 pesos, incluso en este ejemplo pues son 12,600. En esta estructura, esta organización, tú lo puedes alcanzar en 6 meses, es el promedio, siguiendo la metodología de trabajo de la empresa, las 2 a 4 horas diarias que platicábamos al principio, pero te voy a decir, la verdad es que hay personas que lo logran en 6 semanas. O sea, en 2 catálogos. Yo me fui tardadita, pero estoy segura que tu caso puede ser diferente y aquí pues igual tus socios están ganando el 9% y tú estás ganando. Entonces, sigues trabajando en equipo. Cuando esas personas que tú ingresaste también alcanzan la bonificación, haz de cuenta que tú vas subiendo y ellos también van subiendo, ¿no? entonces tú alcanzas este título que se llama Diamante, que es como el retiro en Oriflame. El ingreso aproximado en este título es alrededor de 60 mil pesos, ¿sí? Entonces, por cada persona que tú vas desarrollando, ellos van ganando sus bonificaciones de líderes 21 o director Oriflame y tú vas, Oriflame te premia, te premia por ayudarlos, te premia por permanencia casi creo voluntaria porque por cada líder de ellos pues te da mil dólares. En el camino vas adquiriendo el título de distinguido, de director Oriflame, después director Oro, Zafiro, hasta alcanzar el diamante que ese es pues el sueño de muchos de nosotros y en el camino estamos. Así que pues también qué padre que tú vas a empezar ese camino también. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues que este es como nuestro organigrama comparándolo con una empresa. Este es nuestro plan del éxito que es el mejor producto ritmo. Nadie va a estar detrás de ti pero la verdad es que hay muchos muchos beneficios, ¿no? Aquí estamos, te platiqué yo, pues aquí la filmina se movió bien rápido pero bueno, yo te platiqué de director Oriflame que es acabar donde dice ingreso de 10 mil y en donde vas avanzando y desarrollando tus líderes y vas alcanzando pues el título de oro en donde tus ingresos ya son como 20 mil poco más y así te vas hacia el camino al diamante que es la franja amarilla que alcanzamos a ver ahí y de ahí todavía le sigue, ¿no? Entonces, pues bueno, realmente la invitación es a eso, que tú también tengas esta oportunidad que formes parte de nuestra comunidad porque eso somos, somos una comunidad padrísima, nosotros, bueno, yo en lo personal estoy en la red de Esther Pulgarín por siempre presidente, igual que muchos de mis compañeros que aquí están y pues tenemos un programa completísimo para acompañarte en todo el camino. Además, ve preparando motores es porque si a ti te gusta viajar, dentro de poco nos van a anunciar el viaje nacional. En Oriflame hay viajes nacionales e internacionales y tú como yo podemos participar, ¿no? Se hacen ahí pues unas convocatorias, hay que cumplirse unas bases, pero lo que te puedo decir es que viajar con Oriflame, puede ser que tú hoy día te puedas pagar un viaje, ¿no? Estoy de acuerdo que sí, hotel, todo incluido, el avión, todo lo que sea. Nada más que la atención que te ha dado Oriflame en esos viajes, aparte que viajarías gratis, no tiene comparación, no tiene comparación. Todos los detalles se desbordan en atenciones, separan lugares y también pues te vamos a apoyar en todo el camino. Esto es algo que a mí me encanta de Oriflame, que tiene todo, todo, todas las herramientas y pues de entrada capacitaciones en línea, tenemos programa de bienvenida para los que van iniciando, que está extraordinario. Hay eventos, bueno, ahorita no hay presenciales, pero hay muchos eventos en línea también para participar. Hay premios de lealtad, siempre algo para los que nos bañamos con Oriflame y constantemente estamos haciendo el pedido, siempre hay algo, un regalo. Y muchos tutoriales y muchas aplicaciones para el celular, por eso decimos que aquí tienes libertad, porque puedes andar con tu celular en cualquier reunión o en cualquier situación y puedas darle seguimiento pues a tus pedidos, a tu red, a tu gente, a todo, ¿no? A tu negocio. Y también tenemos muchos premios cuando hay premios por reclutar. Acabamos de terminar una en donde pues se ganaban cosas extraordinarias, muy digital, se llamaba Go Digital y pues había un reloj inteligente, había una bocina, había un cargador solar y hasta un mini iPad. Entonces, pues está fabuloso todo eso. Quiero que sepas que es la membresía más baja del mercado, no vas a encontrar otra en donde tengas todo esto por 129, 90 pesos, es la más baja del mercado y pues es un negocio sin riesgo, que es lo que más nos distingue también es que es baja inversión, te decía yo, no tienes que dejar lo que ya estás haciendo, incluso eventualmente conforme tú vayas desarrollando tu negocio va a llegar un punto en que no tengas que estar presente, o sea que ya tu gente va a saber hacer todo, tú te vas a ir a dormir en la noche con cierta cantidad de bono y te despiertas y ah, ya hay otro más bono, o sea así es como sucede, ya la gente hace las cosas solitas y pues esto es algo que tú tú y yo estoy segura lo vas a poder desarrollar. Y entonces, pues el primer paso es tu registro, de verdad que te conviertes en socio y que empieces a cambiar pues esa forma en que haces tus compras, lo hagas de una manera más inteligente en línea, entrega en domicilio y pues mucho más completa para todos los productos, ¿no? La clave es compartir tu experiencia, esa es la manera de acción ahora, tú te conviertes en tu marca, la gente te observa, el Facebook está pendiente nada más a ver qué andas haciendo, así que comparte si tú quieres tú antes y después o si quieres nada más tus beneficios, ¿no? Ahí tenemos entrenamientos específicos de qué decir, así que no te preocupes por eso. Forma tu equipo, comienza a invitar, comienza a compartir esto y lo básico que yo siempre les digo, asiste a las reuniones aunque escuches 30 veces lo mismo, los humanos aprendemos por repetición, aprendimos a caminar por repetición, aprendimos a hablar por repetición, ¿no? Le díganme a las mamás que están aquí conectadas, cómo les va con las criaturas, repite, repite, repite lo mismo, así es aquí, ¿no? Entonces, pues bueno, esta es la forma de que puedas comenzar y cierro, cierro esta tarde, noche, con decirte que yo en Uniflame encontré la forma de accesar, de tener acceso a productos, ingredientes naturales, a productos de calidad extraordinaria, que no me hacen daño ni a mí ni a mi familia, que me han ayudado a mejorar mucho mi aspecto, mucho mi estado de ánimo, incluso, de wellness y que por supuesto me ha ayudado a generar ingresos que me han permitido cumplir con el Infonavit, terminé de pagar esa casa y pues muchas cosas más, ¿no? Aquí aportar en la economía del hogar, incluso ayudar a mi familia, que era algo que también a mí me movía muchísimo y estoy segura que para ti también puede ser y te dejo pues con esta frase que me encanta que alguna vez nos compartieron en donde Oriflame pues es esa independencia sin escasez, pero también doy muchísimo las gracias que están aquí y voy a a dejar de compartir a ver quién está que los anotaré a todos. A ver, vamos a dejar de compartir cómo están. Ahora sí ya podré ver el chat, espero. Ay, sí, aquí están. Hola. Pongan su cámara, los quiero ver. No voy a poder ver el chat ahorita todavía, pero pues muchas gracias, gracias por estar, gracias por acompañarme y pues que duermen muy bien. y nos vemos pronto. Gracias a todos. Bye. 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 Gracias. Me echan porras con el ser para que me invite otra vez. Besitos. Bye. 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 Gracias por ver el video.